Venga, venga, hágase su cortecito a tan solo 10 dólares Y cortezazo a 100 dólares ¡Apúrate! Ya está, ya está Venga, 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 hágase su corte, por favor Aquí le vamos a dar la mejor atención Como les dije, cortecito a tan solo 10 dólares Cortezazo a 100 dólares Venga, venga, venga ¿Es para que me haga un cortecito tal vez? Claro, por favor, siga Ay, casi me caigo Bueno A ver, caballero, dígame, ¿cómo quiere su corte? Tenemos el cortecito, ¿qué cuesta? Tan solo 10 dólares Y el cortezazo, ¿qué cuesta 100 dólares? ¿El cortecito viene con algo incluido? La verdad no Eso solo le bajamos las puntas, le pasamos la máquina De ahí, nada más Pero el cortezazo viene con todo incluido Si usted quiere un beso, le damos un besazo Y todo lo demás Así que usted nomás imagínese En todo lo que termine en aso, nosotros se lo hacemos Entonces dime, ¿quieres el cortecito? No, no, no ¿O quieres el cortezazo? El cortezazo Muy bien, serían 100 dólares Muy bien, así que ahora vamos a empezar con el cortezazo ¡Cortezazo sale! ¿Qué manos suaves que tienes? Esta pita tan encantadora ¡Uy, no, 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 quita, quita, quita ¡Pero, señor! ¡Señorita! ¡Eso voy a comenzar con el besazo! ¡No, no, no! ¡Señorita! ¿Qué pasó, papita? ¿Pero qué es eso? Pensé que usted me iba a cortar el pelo No está A ver, papito, a ver Discúlpame, pero yo tengo otras trabajadoras Te dije que te íbamos a cortar No que específicamente yo te iba a cortar Pero era que me diga que no me iba a cortar usted Pero hay que Deje mi dinero y me voy aquí Mal servicio que dan Pero, señor Íbamos a comenzar con el besazo ¡Oh, no! ¡Yo que estés, no eres malo! ¡Yo se fue! ¿Cómo te fue? Jake, tiene cupo de $30,000 ¿En serio? ¿Sabes qué? Esta vez se le compras de $100 Para que no lo noten Tranquila, que ya le puse débito de medicina Para que no se dé cuenta ¡Ah! Me salió perfecto ¡Mira, mira, mira! Ahí viene otro ¡Ahora, a tu lugar! ¡Ahora, a tu lugar! Bien, todo está saliendo a la perfección Venga con su corte, por favor Nosotros le hacemos el mejor corte que ustedes se ¡Buenas! ¿Cómo está, joven? ¿Qué hacen cortes? ¡Claro! Miren, tenemos el cortecito de $10 Y el cortecito de $100 Pero el cortecito de $100 Este, a ver... Quiero probar esta experiencia Tenemos el cortecito que cuesta $10 Pero el corte... Lo cuesta $100 ¿$100? Pero... ¿Qué incluye el cortezazo? Verá, le voy a explicar El cortezazo incluye todo lo que termina en asco ¿Qué que sé? Como un beso Yo no sería un beso Yo no sería un besazo Y todo lo demás que usted se puede imaginar en esa menina ¡Ay! Así que dígame ¿Qué corte quiere? Este... Déjame ver cuánto tengo de dinero en efectivo Porque... Yo solo ando a cargar dinero en mis cuentas Eh... Solo... Solo tengo este... $10 ¿Tal vez este... ¿Acepta tarjetas? Eh... No... Pero... Este... Tal vez por la otra ocasión Pero qué tal si se guarda su billetera Sí... Y para empezar a hacer el corte Ah... Entonces... Solo el de $10 Está bien Eh... No, no, no ¿Qué tal si se lo guarda en el otro bolsillo? Sí... Para que no sea un poco incómodo Ah... Ya, ya... ¿Está bien? Sí A ver... Déjeme... Le pongo esto Y cuénteme ¿Tiene esposa e hijos? No sé algo Sí, sí... Pero... Oiga una preguntita Este... Lo que pasa es que... Sí me puede fiar Porque... La verdad no tengo $10 Este... Papito Me acabo de dar cuenta que... Que la... Que la... La máquina no tiene... No tiene batería O tal vez me quiere esperar unas... ¿Cinco horas? ¿Cinco horas? No... No, no, no Yo no puedo esperar tanto Por favor Entonces... Ay... La próxima Discúlpeme, sí... Para la próxima Hasta incluso la puedo desafiar ¿Qué pasó? No tiene nada Sí, tenía tres tarjetas Pero todos con el cupón encima Más que no se lo veía así Se lo veía... Ajá Que tenía dinero o algo Y aparte... Sí, pero mira, mira No tiene Aquí está ¿Qué? Es más, le van a quitar a Calacasa Exacto Bueno, entonces... Ya nada ¿Qué vamos a hacer si el próximo también no tiene plata? No sé... Pero esperemos que sí Vamos, vamos Cortecito 10 dólares Y cortezazo 100 dólares Acérquese, acérquese Hola, buenas tardes ¿Cómo estás, señor? Bien, bien Disculpe Cortecito 10 dólares Ajá Y cortezazo... A 100 dólares Cortezazo 100 dólares Me gustaría hacerme el cortezazo ¿El cortezazo? Muy bien, por favor Siéntese entonces Ok Señorita, disculpe ¿Acérquese efectivo? Claro Claro que aceptamos efectivo Así que dígame El cortecito le cuesta 10 dólares Y el cortezazo 100 El cortezazo pues Viene con algunas cosas incluidas ¿Sería? Algo... Ajá Un poco caliente Así que usted dígame ¿Qué cortecito se quiere hacer? Porque aquí estamos Para complastecerlo Eh, sí quiero el cortezazo, señorita ¿El cortezazo? Sí, sí, por supuesto Quiero que me complazca en todo Pero solo quiero que me haga La barba, las cejas Y el bigote, ¿ya? Ay, no se preocupe Igualmente nosotros Le vamos a dar Un pocosito de lo nuestro Sí, qué bueno ¿Y le pago adelantado O después del corte? Sí, eso es Déjame ponerle esto Ok Y para empezar el corte Usted debe deparar No, 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 está bien No, no, está bien No, no, está bien No, 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 está bien Muy bien Muy bien Así que... ¡Cortezazo sale! ¡Cortezazo sale! Vale la pena pagar estos salidos Sí, señor Señorita ¿Usted me va a cortar? Claro ¿Hay algún problema con eso? Eh, no, no, no No, 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 por supuesto No ¿Y la otra señorita? ¡Tú! Otro cliente Y que ir a ver unas cosas Pero ¿Quiere que empecemos Con el pesazo? Eh, bueno Sí, sí, está bien ¿Quién? 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 Bueno Comencemos Me voy a poner Agüete en su cabello ¿Ya? Sí, sí Siga nomás Siga, siga Póngale, póngale bastante agua Más, más ¿Qué? Póngale más agua Más Déjame eso, por favor Eh, sí, sí Póngale más Moje A ver, mírame más Sí, sí, ponga, ponga Eso No, no, pero ya Espera, mira, mira Ten aquí Pon más, más Mira, aquí Bastante, así, mire ¡No, no! Ay, señor No, 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 no Párense, párense ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Párense, párense No, 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 no Venga, la ayuda, venga Venga, la ayuda, venga Con que se les mojó la maquinita, ¿no? No Con esto están acostumbradas a estafar a la gente, ¿cierto? ¿De qué habla? ¿De qué habla? Se me paran ahí en filita y no intenten huir Acabo de recibir hartas denuncias Yo soy policía Así que no intenten huir ¿Qué? Se me quedan ahí quietecitas, sí No, no, no En este momento están rodeadas Ahí están los refuerzos Se me quedan ahí quietecitas No, no, no Por favor, no, por favor Por favor, no A nosotras nos obligaron Sí, sí, nos obligaron Sí, nos obligaron Sí, nos obligaron por aquí Y así Y dijeron ¿Así no hacen eso? No, no, no Ajá, no, no, no ¿Sabe qué? Mejor hagan silencio Tus explicaciones las tienen para que las diga delante del juez Así que caminen Caminen Háganme el favor y caminen por aquí Todas tres Ahí contra el árbol Dame acá, está la evidencia A ver, a ver, a ver Usted tiene que tener una orden judicial para que me quite el... ¿Una orden judicial? Mire, la orden judicial Vengan, compañeros No, no, no Señor, por favor Por favor No hemos hecho nada Devuélvanme mi computadora Devuélvanme mi computadora Ustedes quedan arrestadas Están estafando a la gente ¿Qué tal si no se le hacemos la... ¡Haga silencio! Le dije Ayúdeme, compañero Ven acá Le podemos hacer la promo de... La promo de... Estafar a las personas es un acto deplorable Recuerda cada cosa cae por su propio peso ¿Qué tal si no se le hacemos la... ¡Aparecí! 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 Gracias por ver el video.